13 sí hey qué tal buenos días cómo están cómo les ha ido un abrazo para todos ustedes dios los bendiga bueno ya pues en estos momentos estoy con nuestro querido amigo betún nuestro modelo betún que esta semanita no se le ha hecho mantenimiento a la capa y pues bueno en este vídeo les voy a mostrar y a su vez ofrecer el kit de mantenimiento esto es un kit de mantenimiento profesional esto no es comercial estos son productos que utilizamos acá en nuestro salón de estética canina y alta cosmética el primero el pin brush al que conoce esto es un pin brush un cepillo profesional marca andis talla l específicamente para los perros de doble capa que nosotros poseemos recuerden que el shelti o el coli posee dos tipos de pelo una lana interna y un ala y un pelo más fino más del más definido con brillo que es la capa externa bien a su vez para el mantenimiento es necesario ojo es necesario tener hidratado la capa del perro porque si se hacen seco hay una gran posibilidad de que se rompa ese cuero cabe ese ese pelo y nos afecte el cuero cabelludo sí entonces con esta leche perdón con esta silicona profesional vamos a tener el manto hidratado oliendo rico y le da una suavidad muy muy apreciable a la capa del perro y por último que no nos falte el perfume forever vip de aira bien todo este combo tiene un costo de 150 mil pesos para el que lo quiera llevar por favor me lo solicita al interno bien un abrazo pues ya les voy a mostrar cómo es el uso de este kit de la mantenimiento sí muchachos listo miren pues tenemos un pelo en estos momentos un poco de insulto desordenado efectivamente no se le ha hecho mantenimiento a nuestro betún entonces bueno lo primero es con nuestra silicona levantamos el pelaje y la aplicamos la aplicamos que ingrese a lo más profundo del pelaje si no sólo en la capa externa sino que me pegue en la capa interna si siempre por grupos de músculos bien rico ahora bien no vamos a empezar a peinar así no esto tiene una técnica hay algo que se llama y siempre se los he mostrado el cepillado en línea el cepillado en línea primero cogemos un grupo de músculo esta pierna y empezamos a cepillar a levantar el pelo con nuestra mano y a cepillar el pelaje la capa de tal manera que el pin brush ingresen lo más profundo miren ingresen lo más profundo de la capa del perro para que remueva el exceso de lana que hay ahí insulto y podamos empezar a liberarlo de ese pelo que ya no necesita o que está ahí desprendido pero que no se ha caído por la falta de mantenimiento si entonces acá en los flecos traseros que a ellos les sale tanta lana de esta manera evitamos de que el perro en los flecos traseros se generen nudos se genere un exceso de polvo y después a futuro empecemos a tener problemas de piel por la falta de mantenimiento primera pierna vamos en este cuadro de acá toda la parte dorsal levantamos un poquito más acá atrás perdón perdón un poquito acá en la parte ventral la parte del esternón y empezamos en el cep con el cepillado en línea a cepillar abro la capa e ingreso con el pin brush si estos son cerdas muy especiales estas cerdas no le hacen daño a la piel y estos son productos profesionales que con esto en el mantenimiento de su perro obtienen resultados mucho más notables bien veamos este fleco de acá lo cepillamos y nuevamente alzamos el pelo para hacer el cepillado en línea y por último cepillamos a favor del crecimiento del pelo siempre siempre a favor del crecimiento del pelo si miren esta parte de acá cómo se le hace mantenimiento a esta pechera ya les voy a mostrar lo primero es quitarle en este caso pese el collar vamos a quitarle el collar lo mismo esto es una silicona hipoalergénica le ayuda a remover el el polvo le da brillo de suavidad un olor muy rico y nos mantiene el pelo suave y es mantenido si bien hidratado cepillado en línea cepillado en línea ok como en la parte delantera de la pechera y el sheltie debe tener una parte o un collar voluminoso pues efectivamente vamos a empezar a darle un poco más de volumen al perro si yo les recomiendo que si van a adquirir el producto y lo van a aplicar en el perro por favor que sea en el piso y ponen una toalla para que el piso no quede muy resbaloso porque generalmente queda así muy resbalos que se pueden caer tanto el perro como los los de la casa si vamos a tragar solamente esta parte de adelante si por último por último nuestro perfume si contra esas versiones este perfume queda oliendo riquísimo muy elegante y perduran el tiempo bien cuánto me demoré haciéndole el mantenimiento a betún en esta cara dos tres minutos y con lo que haya durado el vídeo miren que no se requiere tanto tiempo para hacerle el mantenimiento a su perro recuerde que la salud de belleza y la belleza la salud de si género y la higiene de belleza entonces no requiere mucho tiempo bien aparte de eso mejora el vínculo con el perro hágale pues un abrazo chao que estén bien y y y Gracias por ver el video.